Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven Espíritu Santo, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor. Bueno, ayer me fijé como un niño pequeño jugueteaba con un vaso de plástico al salir del colegio. Y el niño se lo llevaba a la boca, lo tocaba, lo giraba, lo tiró mientras se reía, luego lo volvió a coger y lo agitaba mientras miraba a su madre. Bueno, el pobrecito no sabía para qué sirve un vaso de plástico, era un bebé y por eso no puede utilizar bien el vaso de plástico, que es para beber. Si no se conoce la finalidad de un objeto, pues no se sabe lo que es, no se lo comprende y tampoco se puede usar bien. Bueno, pues el don de ciencia, el que vamos a meditar hoy, tiene también que ver con la finalidad de las cosas. Según los escolásticos, el don de ciencia es un hábito infundido por el Espíritu Santo que nos permite captar el fin último sobrenatural de las cosas. Así suena un poco frío, pero es un don muy importante, nos permite captar el secreto más íntimo de las cosas. Y esto es decisivo en nuestra comprensión del mundo y de los demás especialmente y en nuestro modo de comportarnos. Vamos a meditar sobre estas cosas. El don de ciencia hace que cambie nuestra relación con las cosas creadas. Nos permite disfrutar de ellas y utilizarlas bien. Voy a poner otro ejemplo, a ver si se entiende un poquito mejor. No sé si has pasado alguna temporada en casa de algún extraño. Ahora muchos practican el intercambio de casas, que es un modo económico de pasar unos días de vacaciones. Tú dejas tu casa y a ti te dejan otra. Y en esa casa a la que has ido, pues encuentras un montón de objetos de otra familia, desconocidos para ti, que están ahí, pero que tampoco te dicen nada. Pero, ¿qué distinta es la relación con los objetos de tu propia casa? Hace poco me ocurrió entrar en una vieja casa familiar de pueblo, pues donde yo había pasado muchos veranos y a la que hacía muchos años que no entraba. Seguía amueblada como hace décadas. Y claro, cada objeto de esa casa estaba como encantado. Cuando me hablaba continuamente evocaba recuerdos, el cariño de unos abuelos que ya no están, ratos de juegos infantiles a la luz de una ventana por la que tantas veces he mirado. Había fotografías que me hacían sonreír, un jarrón que tantas veces ha sido testigo de tertulias, de risas, de confidencias. Bueno, pues esos objetos, pues me hablan de personas queridas, del padre que ya no está, de tantas cosas vividas. Y la relación con esos objetos es muy distinta de la que se tiene con los objetos de una casa extraña. Bueno, pues esta experiencia tan humana nos puede servir para entender un poquito mejor lo que es el don de ciencia. Como dice el Papa Francisco, cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu Santo con su don de ciencia, entonces empezamos a descubrir cómo cada cosa nos habla de Dios y de su amor. Entonces cambia nuestra relación con las cosas creadas. El don de ciencia hace que veamos las cosas como cosas de mi padre, como cosas entrañables. El don de ciencia nos ayuda a descubrir ese secreto escondido en las cosas y que es un secreto mucho más profundo que su composición química o que las propiedades físicas que estudian las ciencias experimentales. Hace que veamos el mundo y la creación como algo muy nuestro, muy familiar, muy de Dios. El don de ciencia, por eso, nos ayuda también a descubrir que todo lo creado esconde una invitación a la relación con Dios. Por eso, por las almas llenas del don de ciencia, hay muchos santos que destacan mucho en este don, en este hábito. Esas almas tienen una gran capacidad de gozar y de asombrarse al contemplar la creación porque ven en ella, en la creación, el amor de Dios y saben respetarla, por tanto, y contemplarla como un regalo. No sé, hace poco escribió el Papa Francisco una encíclica Laudato si, alabado sea, que así comienza la encíclica. Una encíclica que está escrita desde esa contemplación amorosa de la creación, desde ese, podríamos decir, don de ciencia. Y esta encíclica comienza con unas palabras de San Francisco de Asís, que es probablemente el santo que puede encarnar de una manera más clara este don de ciencia. Y dice así San Francisco Alabado seas, mi señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Es fantástico como San Francisco de Asís habla de la hermana Sol, de la hermana Luna, de la hermana Tierra, porque ve en todo lo creado esa huella del creador, esa familiaridad, como me pasaba a mí cuando entraba en la casa de mis abuelos, que todos los objetos te hablan de tu familia. Y es curioso que precisamente el santo que más ha cantado el gozo y la belleza de las cosas creadas sea al mismo tiempo el santo de la pobreza. Y es que el don de ciencia se cultiva precisamente en un alma pobre. San Felipe Neri decía una cosa que es un poco sorprendente. Dice que el don de ciencia se opone a la lujuria, o que la lujuria es lo que más se opone al don de ciencia. Yo cuando lo leí me quedé un poco bloqueado, la verdad, porque no veía la relación entre una cosa y otra. Pero luego la explicación me pareció muy bonita. Es que la palabra lujuria tiene la misma raíz que lujo, y se remonta a un término griego que hace referencia a lo que resbala por la superficie sin poderla penetrar. En definitiva, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que lujo y lujuria tienen que ver con un andar en la superficie, con no ver más que la superficie, con no penetrar en el secreto profundo e íntimo de las cosas. Y claro, el don de ciencia tiene que ver precisamente con todo lo contrario. Es captar lo escondido, lo profundo de las cosas, el amor de Dios al que remiten. Por eso, lo que se opone al don de ciencia es lo superficial, es el cultivo de lo aparente, es la vanidad en definitiva. Y esto, que puede parecer un poco teórico, es muy real, y lo vemos en las relaciones humanas. El don de ciencia nos ayuda a captar en los demás su dignidad de hijos de Dios, de hermanos, y su ordenación al amor de Dios. Y esta mirada profunda a las personas, pues nos hace percibir a los demás como auténticos regalos, a quienes amar y a quienes ayudar para que alcancen su fin eterno. Y sin embargo, la mirada superficial, la mirada de la lujuria, podríamos decir, pues como no es capaz de captar la dignidad de las personas ni su fin, como se queda en lo epidérmico, pues hace que las personas se utilicen mal. Señor, dame el don de ciencia, para que sepa percibir a cada persona como un gran regalo, como alguien muy querido por ti y llamado al amor. Y siempre es muy necesario este don, y especialmente para no perder de vista la maravillosa dignidad humana, ese secreto íntimo del hombre, que es su dignidad. Los mayores desastres de la humanidad, de hecho, provienen de una mirada superficial sobre las personas. O se les ve reducidos a medios de producción, como hacían los sistemas comunistas, o como escalones para mi éxito, como hacen a veces la manipulación del poder, o como objetos de satisfacción, o como simples consumidores. Y claro, si yo no conozco el fin de un objeto, lo usaré mal, como el bebé con el vaso. Y si yo no conozco mi último, también me usaré mal a mí mismo, si se puede hablar así. Si yo no comprendo que estoy hecho para amar a Dios y para la eternidad, pues corro el riesgo de malograr mi vida. Puede que la echa a perder, pues viviendo para cosas vacías y para cosas superficiales, como el lujo o la vanidad en sus distintos manifestaciones. Por eso, el don de ciencia amplía nuestra mirada sobre la realidad. Y hoy tendemos un poco a reducir el conocimiento humano a la ciencia experimental. Pero la ciencia experimental solo ve un poco de la realidad y no ve sus dimensiones más profundas. Para comprender las cosas, necesitamos el don de ciencia que nos da el Espíritu Santo. Algunas veces, algunas veces a los sacerdotes nos hacen preguntas del tipo, bueno, ¿y por qué ha muerto mi hijo? En fin, cuando una madre te pregunta eso llena de dolor, pues te está haciendo una pregunta muy profunda y te está pidiendo una respuesta que va más allá de la superficie de las cosas. No sé si a esa madre le respondiésemos, bueno, señora, pues su hijo ha muerto porque ha estado sumergido mucho tiempo y las células necesitan oxígeno para actuar con normalidad, así que han dejado de funcionar algunas células y ha habido una sucesión de desconexiones hasta que el corazón ha dejado de latir. Bueno, si a esa pobre mujer le diésemos una respuesta así, probablemente no nos volvería a hablar. Ella no quería una respuesta médica. Está pidiendo una explicación de otro orden. Está pidiendo una explicación de qué sentido tiene lo que ha ocurrido. Una explicación que le abra a una comprensión de algo más profundo que los mecanismos físicos. Pues, Espíritu Santo, necesitamos tu don de ciencia para ver más allá de la superficie de las cosas. Pues, Esposa del Espíritu Santo, que ves en cada hombre y en cada mujer un hijo de Dios y un hijo tuyo, pide para nosotros el don de captar el secreto de nuestra dignidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.